Tan dentro de mí Conservo el calor que me hace sentir Conservo tu amor tan dentro de mí Que aún puedo vivir muriendo de amor Muriendo de ti Y cómo buscan las olas la orilla del mar Cómo busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás un buen dolín Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Y tú me hablabas del amor Yo aún podría sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejarás de mí Le he pedido al silencio Que me hablé Y he bajado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre, Wendolin Y ahora te alejarás de mí Y ahora te alejarás de mí